Los capitales, vámonos a lo que dice la Biblia, los apocalípticos del onceavo capítulo, en donde están allá afuera, si se siguen produciendo, dime si no hay guerra, dime si no hay peso, ahorita que está pasando en China, se están muriendo de la peste, si, espérate a que llegue ese maldito gen acá, chingamos a nuestra madre todos, y ya me anda a mi porque llegue, a mi ya me anda, no vas a los grupos de hora y media, y muchos chicos de su puta van a estar muriendo con el gel de la polilla, ¿por qué te vuelves crítico de los demás si no hablas de ti? Porque ya le caminé, y ya le caminé, y tristemente ustedes no están haciendo nada, y lo peor de todo es que sus grupos están muriendo, y ustedes son los primeros que los cierran o se pelean, muchos dicen que están convencidos, hablan de bienestar, y no saben lo que hacen, y yo también me decía, viejo y no hay choro, me decía, pues chico, ¿y a dónde vas? y pues yo me quedo 124 horas y después me muevo, mi problema era alcohólico, pelón, y no sabía por qué estaba, me sentaron en una silla hasta enfrente, porque no había tabla, pero estaba sentado, escuchando terapia de otros, sacando cubetas de la nada, es un desperdicio este señor, saque, saque cubetas de lo mismo y es todos los días, era aburrido para mí, y luego chavo 23 años ha puesto, guapo, no, trabaja tu envidia, no está bien, se llama aceptación, entonces me decía mi viejo, yo llegué mal carnal, yo sabía que el alcohólico me había puesto una paliza, y yo decía, ¿y qué momento me perdí? Yo sentado en esta puta silla, me hacía mil cuestionamientos, yo veía a la banda y decía, ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿a poco hay necesidad de que yo esté rodeado de tus señores si no es malo? no me van a infectar, estoy aquí por desobediente, me callé el pinche 20, no hay otro lugar, quería que la puerta se abriera, pero no había momento para partir, yo no me quería ir, si mi mente estaba jugando conmigo, mis emociones me traían de un lado a otro, le decía, ¿a poco muy pendejo? ¿a poco sí muy pendejo? y me lo decía mi padrino, mire cabrón, está usted completo, y le voy a decir algo, ya deje de andar ocupando la imaginación, ya deje hijo de toda su puta madre el montículo del desierto culero, póngase verga, me toca un padrino verga, y que hoy me dijo, mire güey, tiene 23 años, está completo, puto, ahora hay que se quede, y de buena voluntad, que por urgencia, mejor que le abra la puerta y saquese a chingar a su madre, y entonces, cuando la viva, viene por necesidad, ojete. Compañeros, no fue fácil digerir, no era un trozo de vida tampoco de experiencia, lo que me estaba diciendo el viejo, en ese momento si hubiese tenido dolor de cabeza, el padrino me hubiese dado un martillo, pero no lo necesitaba, el martillo no quita el dolor de cabeza, ojito, había problemas y no se veían, pero no eran míos, yo dejé de creer, el que dejó de creer fui yo, güey, el que se perdió fui yo, el que dejó todas las cosas a medias, fui yo, güey, el concepto no lo tenía, era muchas veces vacilante, y me decía, mi padrino, que se siente estar en la silla como idealista en bancarrota, güey, tienes 23 años, y si idealizaste una familia, ya viste de qué está, ya no me quedé, te tocó, güey. No, padrino, a mí me tocó un padre alcohólico, pero el responsable, mucha banda me dice, dinos cómo se pegaba, a mí el padre nunca me pegó, nunca me tocó, güey, nunca me tocó un carro, mi madre, pues era la neurótica, ya te dije, la vida era con tal de sacar su pinche frustración sobre de nosotros, si luego éramos ocho, luego, nomás yo y los demás no cuentan, jefa, sí, no fue fácil, a veces se le olvidaban los nombres de los demás, no, vaya, que sí está mal mi jefa, no, señora, pues está cabrón, 12 hijos, a cuatro se chingó y ocho de pie, no decía, pues voy a correr la misma suerte de los que mató, ¿no? ¿La asesina o la hija de su puta madre vieja? Ay, no, ustedes quieren que después de la hacienda venga y la perdone, ¿no? Miren, qué huevos. Ay, cabrón, dice, dile que te hubieses deseado ser el hijo que no quiso tener, hijo de su puta madre. No, así ya digo, que ni vaya, que ni vaya, que ni vaya, y ahí hice un cuarto paso, hija de su pinche madre, y no quería quemar las hojas, güey, y me las que yo puedo llevar, padrino. No, para que vean lo que escribí, hija de su puta madre, y lo que me hizo falta, y no fue una caricia tampoco su tiempo, se hizo rependeja conmigo. O no me trabajaron eso ustedes, o me mintieron, culeros. No, o me mintieron, díganme la neta. Para volver a ir a escribir, hijos de su pinche madre. Ahí estaba sacando todo, y te digo, yo agarré mi inventario, y dije, chingue a su madre, me lo llevo, y me decía al padrino, ¿cómo para qué? Para muestra, para que entonces vean en dónde empezó este desmadre, y no fue a los cuatro, fue más adelante. Y había conciencia, no había conciencia, era inconsciente, pero no todo, por impulso era muy niño, y los patrones estaban heredados, estaban cayendo sobre de mí, padrino. Pero mi padre, no decía, deja las hojas, no, me las voy a llevar. No, nieta, güey, yo de mi padre decía, grita que no, yo no soy libre todavía, ¿quién le dijo, señor? Ustedes me acaban de despertar. Sí, ustedes me acaban de despertar. Un estado de ansiedad, no hay calma, son clamores, quiero saber quién es el responsable de todos estos putos hechos. Sí, yo ya acepté mi culpa, y los demás, que con un perdón y con una rodilla doblada, no mames. Ah, ese día me les puse al pedo, me querían regresar a la capilla, no, espérate, güey, no, tráiganme aquí espiritual, vamos a hacer una cadera, ese hijo de sacudir, a la madre estaba y mar, no mames, me acuerdo, ese día me acordé de la película del exorcista, güey, no, le digo, chingaste a tu madre, si al padre, que fue el padre, no hizo cagada, y tú que eres su ayudante teórico, no te amare, a mí, compañeros, no, no he hecho oro, güey, los alcohólicos me hablaban con este lenguaje, y era directo y a la cabeza, yo le he caminado yo le he caminado yo sé cómo trabaja la psicología cómo trabaja la psiquiatría y cómo trabajan los dogmas a través de la teología estás tan jodido y tan carente que ya viste que con un amuleto hijo de tu puta madre a una pata de conejo le llama suerte a lo que tienes hijo de tu puta madre o sea yo no, yo no compro esas dice el programa toda la filosofía de tu vida y todo lo que te vendieron afuera aquí nosotros te lo vamos a hacer cagada hijo de tu puta madre deja de creer no estás convencido hay la sospecha ni que Dios te cree hijo de tu puta madre sí, no lo digo yo yo no te vengo a inventar mamás yo todo lo encontré en el programa y me costó trabajo aterrizar me decía mi padrino ¿en qué pista quieres caer güey? ¿en qué pista quieres caer hijo de tu puta madre? ya es el momento de que aterrices güey más viejo me traía pan y verde a mí me dio hasta miedo y este señor ya está recuperado tenía ocho años de ventaja no me habló del instinto solo me habló de la copa y lo que hizo la copa conmigo jamás me habló del progreso pero sí fue cortés este güey trabajó como dice el programa fue cortés no fue aniquilante no me tiró terapia inclusive por ahí me envolvió fue tan sutil que en su momento fue el que trabajó el primer despertar en mi vida hijo de su puta madre con la manera de hablarme güey fue como me quedé y no convencido convencido tenía que ser yo yo no iba a comprar la fantasía de ningún pendejo ¿sí? esto es de atracción no de promoción hijos de la chingada el padrino en ese momento sigue mal el padrino 23 años en ese tiempo mi güey no es choro estaba bien mamadote me gustaba el ejercicio carnal yo practiqué la lucha libre ¿sí? a mí me encantaba la lucha libre sepa su puta madre en qué momento di el mal brinco hijo de su puta madre yo me aventaba de la tercer cuerda después de intentar en la casa me fracturé una pierna pero no hay pelo fue en el ropero y ni le atiné vale ver no, mira me había que me aventaba unas de cristo me salían tranquilos nomás me decía mi vieja cuando le caí encima le digo ya y dice puta qué rico vergazo y hasta luego dicen ya es el pinche payaso el poncho ya se volvió el pinche payaso de la doble A yo no tengo la culpa que tuvieras una puta tragedia yo me vengo a divertir y no tus costillas qué crees lo que viví ya me provoca diversión ya no me angustia como antes antes estaba en la zozobra en el estudio había noches que vagaba en las noches güey estando en la cama y estaba vagando y no me encontraba güey no había paz no había sosiego güey me decía mi padrino por qué traes guerra güey con quién estás peleado fíjate cuánta pinche locura había en la mente de Alfonso padrino ahora recuerdo que ustedes me decían que la parte emocional era el derigado güey y un pasado atroz hijo de su puta madre de andar jalando no los fantasmas esos están de andar desenterrando esqueletos a cada rato hijo de su pinche madre ¿no? ¿sí? de esos pinches viejos moldes de los que no te quieres deshacer cabrón de esa pinche vida pueril que tiene el pinche el reno que como sustituto siempre no llama a sus acreedores porque si no en ese momento el costo va a ser muy alto güey eres usurero con lo que dices güey y va a venir hijo de tu puta madre un rédito a lo que muchas veces prestaste una vida nefasta hijo de tu puta madre espero que entiendas la terapia y si no pues apadrínate porque luego cuando entiendes mi terapia a mi la mucha bolada me dicen es que yo tengo que chinarme como 10 videos para que me caiga el 20 que bueno luego hay gente que conmigo está resentida le digo pues no puede esperar menos dime que alcohólico no se resiente si es con lo que vive con el agobio con el odio con la cólera con el ser intolerante y la espada o el juguete que no hiciste tú te estés azo bueno boomerang convertido en baco y baco esa es la botella mano yo a veces me preguntaba hijo yo también tuve miedo a fallar a vivir no había un resultado como tal era desobediente era aniquilante y a veces me preguntaba mi padrino despacio greñas mi padrino me puso greñas yo llegué así con el pelo largo al grupo emperadores jaltocan no y un trato digno yo no sé para qué hijos de su puta madre pusieron tres garantías si no servían de nada estancia voluntaria servicios gratuitos y respeto a la integridad humana y desde que te metes te tratan bien pero el pedo ya cuando llegas a la sala ese día mi padrino hasta unos huevos me invitó el hijo de su pincho madre viejo chantajista llegué tan puteado que me decía ya desayunaste pues que no ve vengo bien puteado y tengo un chingo de hambre le dice no mames si tienes hambre de dios aquí también lo sirven en la iglesia qué es lo que te venden adiós hay que comérselo o no yo les pregunto a ustedes se ve que que ven no, nomás haya llegado a la primaria y decirte pendejo no, porque una carrera no tienes no te veo percha así de triunfadora allá afuera qué, no, no cuántos trabajos has dejado hijo de tu puta madre dice que eres periodista ajá es un gigante que no se diluye de un día para otro si es algo que siempre va a estar contigo yo le decía al padrino y cuando llego de verdad cambiaré ya cuando lees y te empiezan a caer padrino con el tiempo los 20 de lo que está el programa es lo que viviste nada más si yo era el idealista en bancarrota bueno yo era que en su momento web como aquel que quería que el padrino vendiera lo que no tenía sobriedad y también como aquel le quería reclamar si iba a haber una falla pero mi padrino no era car chungwe mi padrino era un ser vivo mutaba de vez en cuando porque yo había estado de cólera y cómo explotaba a mí muchas veces me mandó a la velga me decía no te quiero escuchar hasta para allá vete para allá alfonso yo era de los que llegaba había el padrino y en corto le estaba jalando el pantalón como chiquillo padrino el padrino que quieres alfonso cinco minutos me dice no no tú no eres bob la charla no se va a prolongar cinco minutos se va a convertir en toda la noche alfonso tú no eres bob yo no soy vil hijo de tu puta madre esta esta pinche charla no va a ser amena una porque no me vas a entender y la otra porque todavía no hay reflejo y el espejo en el tercer paso la voluntad no la tienes mi hijo hazte para allá déjame escucharme y siéntate y si no estás a gusto en el grupo mira que dios te bendiga mi viejo no estaba no echaba terapia fuerte hasta que llegaba muchas veces a colmar me decía ya deja de estar mamando sácate a la verga sácate a chingar a tu madre leo padrino es que necesito de su ayuda me dice no has trabajado ni una tribuna hijo de tu puta madre quieres que te escuche te vas a quedar hijo de tu puta madre en qué no me estoy quedando no pues apenas llevas un día hijo de tu puta madre compañero pues no me gustaba el encierro un güey acostumbrado a andar en la calle andar de un lado a otro y de repente verte encarcelado me decía no hay más no hay peor encierro que el que traes adentro hijo de tu puta madre estás encerrado en una cárcel llamado orgullo y lo peor de todo es que la rendija ni siquiera sabes en dónde está cómo va a entrar la luz y razón siempre la quieres tener güey porque no le bajas tantito güey se obediente se obediente no es un miso pendejo parecía yo vergatrista soy siendo obediente no es ser sumiso y pendejo aquí lo que quiero es que encuentres un carácter no lo tienes 23 años qué problemas tienes tú y el temparino fue bien verga me decía 23 años que tienes tú le digo pues mira en la casa pero eran tuyos metiche los pedos eran tuyo no pues que mi papá por eso eran tuyos no parece que mi mamá por eso hijo de toda tu puta madre metiche rescatista pendejo y que solucionaste de esos pedos no nada entonces mi padre no empezó lo que dice el programa desde quitar las vigas de acero hasta lo que creía que estaba bien constituido a ver justifica que hay el corto me dijo te voy a empezar a regalar 50 de la cien que tienes ya que me empezó a regalar 50 me dice es un préstamo y este préstamo tiene réditos te voy a regalar 50 porque te voy a guardar 50 pero no vas así ni inmune el viejo era muy listo por eso me encantó desde que llegué me empezó a enganchar enganchar y puedes verlo como reto ese pinche viejo me retaba un hijo de su puta madre acostumbrado a querer tener la razón cuando te encuentras un viejo y me lo decía mi padrino que te quieren levantar de la mesa el juego no ha terminado cobarde siempre estás acostumbrado a levantarte y darle espalda dar a frente hijo de tu puta madre hazte responsable de tus actos pinche minimizado ojete infantiloide pueril culero hijo de su hijo de su hijo y eso dolía yo no por la mierda no me quiero pinche viejo culero ay me quedaba ahí bien trabado en la mesa güey pero trabado me decía el güey te está saliendo espuma le igual voy rabia al culero solamente un pinche ese rabioso se aferra en ese momento despertó mi rabia güey no la cólera mi rabia, el quererme quedar, porque pinche viejo me empezó a confrontar, me empezó a sacar del poncho no la casa porque no la tenía, muchas cosas que en su momento tenía que escuchar, siempre hice caso omiso, en mi casa me lo pidieron de buena voluntad, en estados de rebeldía y no de golatría, me rebelé y el instinto no sabes, escondidas wey, ay que va, pa que no digas que soy cualquier pendejo, el instinto ya estaba rebelando cuando se enteró mi madre wey, cuando le dije tengo ganas de jalarme y pulsar la verga, cuando me dijo no te agarres, ay cochino, yo pues nomás me están rascando mamá, puerco, no había leído a Freud, si no en ese momento se la reboto, puerco a usted culera, sabe el tocho chamaco si me está cobrando el parto y el orgasmo cuando se lo he cobrado culera, ah bueno, pues lean cabrón, por eso ustedes han tenido un pinche atraso, por eso tanta pinche banda hija de su puta madre, se ha quedado cuajada, por eso han valido verga en los grupos, por qué, porque no tiene ni el conocimiento de su pinche en verdad, ni la de sus semejantes, ah pero nadie como ustedes para hablar de humildad hijos de su puta madre, ah porque para todo echan humildad, no, te he hecho humildad, y más si es madrina, madrina le he hecho humildad con el Julio y la madrina de buena voluntad, yo no me vengo a meter con la cuestión sexual de nadie, es que eres un arrebatado y empiezas en su momento a quererte a meter con los demás, digo todos están enfermos, todos padrino, lo dice el programa diagnóstico, nada cualquiera, yo te puedo decir que hace que no hace doble a, si, hay lugares a donde entonces puede ser tratado con verdad, lo dice el programa, si aquí encontraste lo que andas buscando, entonces regresate a tu templo wey, aquí te vamos a hacer daño, fíjate como el programa todo lo tiene, dice aquí encontraste muchas cosas, y si crees que no es la manera de tratar tu devastadora debilidad, regresese a su templo wey, yo no soy muy dado compañero, al fanatismo, yo no soy fanático, yo veo lo que ha hecho la sociedad, una mente no es tan fuerte como quien, es tan débil que se fractura, y ahí lo dice el doceado paso, cuantos departamentos vacíos y de que manera los vamos a llenar, yo luego mañana me tuve que meter al programa y estar sujeto, estar sujeto a lo que dice el programa, el derivado son ustedes, como prevención me ahorré muchas cosas que escuchaba de otros, y si tenía el valor de decirle gracias wey, cuando se bajaba le decía gracias wey, de que, me regalaste una tantal, le hacían tantas cosas, que en su momento le tenía que ser agradecido, me dice cual te regalé, le digo ni te acuerdas, pero ya wey, ya si déjalo, de hecho yo tenía libreta carnal, y todas las que me gustaban, las apuntaba, yo fui lo primero que le pedí a mi padrino, no un doce paso, yo le dije me puedes tener una libreta, como esta, si me desapareció la quieres, te traga y me la, ni siquiera se apuntes, no, tráiganme una libreta y una pluma, en ese tiempo no había privilegios en los grupos, pero mi padrino como llegué solo, hacía excepciones a la regla, me decía abajo voy a traer tu libreta, y cuidado, que estés cubriendo las juntas, mi padrino no se daba cuenta, yo muchas veces veía unos alterones en los grupos, no sé a veces para qué tienen tantos folletos en los grupos, no sé si para llamar la atención, tan fácil que es tenerlos en una vitrina, o en un librero, y yo luego veía los folletos y me acercaba, y bajita la tecla, mi cuenta se daba, pasaba, y me robaba a uno, si, yo era de esos wey, pasaba, y me hacía pendejo que lo estaba hasta mediojeando, y ya que no me veía, me lo jalaba. No, ¿viste? Lo de huevos te pesa mucho, no, y luego es para el diario, no, no, no. Y de repente cuando estaban en la terapia, yo estaba leyendo, en eso me encontré un folleto de 44 preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento, y no sé qué estaba haciendo en ese maldito escritorio, no sé, aquí hay que tener cuidado con lo que tienes en un escritorio, cuando yo leo 44 preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento, es cuando viene el debate con el viejo, luego nos ponemos sentado, y me dice, ¿para qué? Y le digo, no reclamo, tampoco sugerencia, tampoco debate, pero hay un delirio que es muy grande, no sé, ¿por qué, güey? Le digo, porque usted me ha vendido bien, cabrón, le iré, y no es sobriedad, dijo, ¿eh? Dígate, ¿cómo empezaba el padre? Le digo, ¿estás leyendo? Le digo, ¿está prohibido leer? Le digo, ¿pero qué lees? Le digo, nada, nomás le pregunto, ¿es usted padrino? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, allá está duro, güey, no. No, porque a veces les pregunto y dicen, ¿no? Y el primero que quiere que figurar es tú, ¿a quién dime a quién no le encanta que le digan padrino? ¡Puta madre! Me llevo un móvil, dirígete al padrino. No, no, y el padrino anda como para bodear. No, hijas de su puta madre, ¿no? A nosotros nos gusta jugar bien, verga, con las emociones en los lupos, neta. A mí luego me dicen en Havana, me dicen, llevo a los lupos donde no me conocen y me he amarrado el pelo para no llamar la atención. Neta, neta, hija, no, pero luego me anda pidiendo milagros. No soy Dios, hijo de su puta madre. Y otra vez en Valle de Guerreros, hijos de su puta madre, se ha compartido. Y esos güeyes lo hacen en su hacienda. Vaya, que esos güeyes sí trabajan, no, como el sur, ya el sur valió verga. ¿Ya viste cómo al tiempo todo se fractura? Ya no llevan los mismos camiones y no llevan a la misma gente. Vete a Valle, allá están llevando un chingo de gente. ¿Quieres que te diga cuántos escribientes de primera? 500 güey, a segundas 200 y seguimientos fácilmente son mil cabrones. Y guerreros casi 5 mil, parecen hormigas. Yo me cagaba. Dicen, no mames, ¿de dónde agarran tanta gente? Los traigan de la sierra, hijos de su puta madre. ¿Uno criatito? ¡Abre! ¡Neta, no! Y en esa ocasión, yo nunca había entrado a Valle. En ese momento, güey, ¿por qué me vetaron de Valle? ¿Por qué al alcohólico lo vetan? Porque muchas veces no les gusta lo que traen. Porque como muchas veces no eres cómplice de lo que hacen, pues quieren que les aplauda a sus mamaras. No se puede, padre. Aquí se viene a hablar. ¿No dice el quinto capítulo? Bueno, la verdad, sí o ni esto, deja de mentir. ¿Sí? Ustedes hacen el primer grito que se avientan en la sala. ¡O-N-E-S-T-I-R-O-S! ¡Esto es puro puto mentiroso! ¡Tablas! Como estos. Apenas te subiste a una de estas... Y este, refíjate, ¿cómo, cómo, este, esta, esta cuestión? Yo lo vi, güey. Me decía mi güey, Richard. ¿Por qué tuvieron que volar el casco ese güey? No era nada, no era el Valle, no era de Valle. Después hice ese cabrón y no vengo a hablar mal de mi canal, Richard. Se tuvo que apadrinar conmigo y no me conocía. Tenía miedo de hablarme. Un güey le supurió. ¡Háblale a Greñas, hijo de tu puta madre! ¡Sujete, te va a sacar de tu pinche confusión, güey! ¡No le dices que necesitas de otro! ¡Búscase, cabrón! Con los huevos en la mano me buscó. Temblano, creo que estaba del otro lado, ¿no? ¡Buenos días! Pero, ¿te tiene escribiendo? ¿A qué baldío te encuentras para ir por ti? ¿Te dejaron a media sin el puente o qué pecado? Ocho, Greñas, el huepeviste y calce y las gotas son del nueve. ¡Ay, hijo! ¡Tú te andas engañando, viejo! ¡Sí, eh! ¡Vierda! ¡Ay, la puta no cuenta! ¡Ah, muche licenciado, cabrón! ¡Ah, muche licenciado, cabrón! ¡Ah, la puta cuenta, hija! ¡Ah, la puta! Y en ese momento, me dice, conchito, fíjate, anda chido cuando ya empiece a conocer a la banda, pues. Yo digo, al final de cuentas, no tengo perro con nadie. Y ahorita puedo reparar el daño con esto, muchachos, si es que lo fundí, porque hasta eso tengo huevos, valor. Me bajo de esta tribuna, el señor señor señor, primero le da la mano a un abrazo y le pido disculpas, si es que yo la cagué. Pero cuando estoy arriba, vaya, que soy un animal y una bestia. Aguas, ¿eh? No, neta, padrino. Sí, cuando se habla de la enfermedad, dicen, por ahí la enfermedad es de males más profundos. Y encontrar esa profundidad es la respuesta. Dicen, el temor es coleado por la ira. Dicen, el palo, el palo de la ira. Muchas veces dice el primer paso, güey. Aguas con la espada tiene dos hilos, güey. Dicen por años y no por la copa, por lo orgánico, pero te vas, güey. Y no te vas a quedar satisfecho. Y va a haber reclamos. Y no sabes ni dónde viene, hijo de su puta madre. Me decía, mi palo, uno de los quinto se revela y ya se estaba revelando. Cuando era niño, ¿a poco crees que no provocó dolor? Y no precisamente lo que me hicieron, güey. De darte callado con ese pin secreto cuesta. ¿Y por cuánto tiempo? Y no podérselo platicar a nadie, güey. ¡Y eso ya dolía! Y poderle tener la confianza a mi madre no se podía, ni menos en ese momento. ¿Por qué? Porque mi madre era la primera que en su momento, güey, iba y contaba todo con la comadre, con la vecina y andaba regando la vida de sus hijos, güey. Entonces, imagínate, si yo le cuento este evento, padrino, ¿cómo hubiese quedado? ¡A huevo que hubo dolor! Y ese dolor hizo que me quedara callado, muy inmune. ¿Y por cuánto tiempo? Y no hice lo que ustedes dicen. Yo no repetí al mismo patrón, güey. Le decía, ya estaba rara y nunca le pregunté a mi papá si alguna vez lo tocaron, güey. Me faltó el valor de sentarme con él y preguntarle, papá, ¿alguna vez de niño aquí te tocaron? ¿Te violentaron? ¿Te llevaron a los públicos que terminaron las tomando y después querían endulzar lo amargo de tu boca con un maldito caramelo y con una puta mentira o con una amenaza? Si le dices a alguien, te vuelvo a tu puta madre. Tú eras muy niño, ¿cómo actúas? No actúas. Te quedas callado, te empiezas a meter en ese terreno oscuro que ustedes llaman tiniebla, ¿no? Te empiezas a meter en el pinche terror, en lo que todo hace daño, en todo lo que tocas te hace daño. Empiezas a quedarte callado, empiezas a ser retraído, empiezas a ver que la pinche vida no tiene sentido, ¡a la verga! Pero como eres niño, se te olvida. Pero dicen que la mente nunca olvida, que todo lo acumula y lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. Yo, compañeros, dígate, ¿cómo tuve que ver las cosas como son? Muchas veces me levantaba y no temblando, yo nunca me he levantado temblando, y menos en esos eventos. Muchas veces me preguntaba por qué, por qué, por qué nunca estuvieron al pendiente de nosotros, no digo nada más de mí, no era el único, había muchos en mi casa, yo no le vengo a echar la culpa el día de hoy a mi madre, hoy no vengo a jugar el papel de víctima, ya me cansé de sacar cubetas de la nada, cuarto paso, hacer un drama, hacer un drama de una borrachera que en su momento la disfruté en un cienavo capítulo, a mí me encantaba el alcohol, cuando lo tomaba como se bebía, lo disfrutaba, aquí entonces cuando el alcohol me rebasó, aquí cuando ya no pude controlar, cuando la obsesión me llevó a la compulsión y la alergia sigue estando conmigo, hoy sé que no puedo beber, yo no sé cómo mucho pendejo dice que puede y se levanta de la nada, yo no puedo, compañeros, a mí me ha costado, y más en la parte emocional, ahorita nos vamos a meter bien cabrón, si quieren escribir, escriban, repartan eso, ya les hace falta un inventario breve, no, pues ese ve, no huele a podridos porque están afuera, no mames, qué bueno que sacaron orillas de enfermedad, hijos de la chingada, fíjate, yo, yo me preguntaba en qué momento hoy dejaste de ser tú, dice el sexto paso que nos hicieron la semejanza de Dios, fíjate, yo en ese momento, compañeros, los disparos, pues eran agudos, no, el silencio más, y la pared no la podía ni brincar, fue neta, el espíritu se revelaba, pero me quedaba callado, muchas veces yo solito me tenía que mutilar, y no era pecado, padrino, no era pecado, hay muchas cosas que nos hicieron ver pecado, mi madre fue la primera que protagonizó el terror en mi vida, le infiltró, no hay miedo, ya estaba, pero ese terror ella me lo infiltró, empezó a aterrolearme, no hagas esto, no te muevas, empezaron a etiquetarme, eres un tonto, eres un pendejo, eres un burro, no sirves para nada, y vienen los pinches comparativos pendejos y no con los vecinos, en tu casa, te empiezan a comparar con tu papá, ¿te pareces a tu papá? que chinga, mi papá luego te dice, ¿te pareces a la pendeja de tu mamá? una pinche lucha de egos padrino, y el que esté en medio tienes uno, ahí está la psicología, te da una libreta, te pueden hacer dibujos, y creen que ahí está la solución a tu problema, pasen una familia y la familia sigue siendo disfuncional desde que empiezas a hacer el pinche dibujo, te das cuenta que vienes predestinado a convertirte en refri y dos pendejos que no saben convivir, dos culeros que se fueron por urgencia, que nada más trataron de llenar su vacío a lo puro pendejo, porque nunca se amaron, güey, nunca hubo amor, dice el programa que tú bebiste para despertar pasiones y después bebiste para ahogar las mismas pasiones, güey, y no me digas que no, güey, a mí no digas que en ese momento ya estabas en la dobla cuando te llevó el primer suspiro, cuando tú te enamoraste de la primera mujer de la cual decías que estabas encantado, hijo de tu puta madre, andabas borracho destejando con una bola de pendejos, querías que todos se enteraran de tu logro, hijo de tu puta madre, igual las mujeres, ¿no? Pero de diferente manera, una mujer es más ténura, más reservada, más recatada, un cabrón de estos es ese exhibicionista, se quiere sentir en mero verga y que todos sepan con qué fundillo andan, ¿sí? Porque así son exhibicionistas, si sabes a quién me ando comiendo, güey, no, como si fuera un logro, hijo de tu puta madre, si sabes con quién ando y ese güey te responde, no mames, no eres el primero, hubo varios, güey, ya se lo dije, no, no, no dice el programa, ese pinche tesoro cuando llegó a tu mambo venía manuseado por un chingo de corsarios, jodido tú, pirata, que te llevaste el baúl vacío, hijo de tu programa, no, no, reclámale a Dios, ya ves que es poco escondrega, y yo, será de esos compañeros, yo no tengo pedo con las viejas, yo no creas que tengo tanto pedo, yo no sé cómo tanto pinche inmortal inseguro, lleva una, lleva dos, lleva tres, ahorita precisamente venimos hablando con mi carnal de eso, de las relaciones nocivas y destructivas, tan vacíos están los dos culeros que complementan el hecho, no con una relación porque no son afectivos y tampoco afines, la vieja si tienes dinero, ya sabes, se acaba la cartera, se acaba el dinero y chingaste a tu madre, y pérate así de Don Juan no tienes, y de Robin Hood menos, hijo de tu madre, pinche chucho el roto, hijo de tu madre, ya te vio, wey, lo peor de todo es que a veces no le hablas de tus defectos, que bueno, en una relación llegaras y le dijeras, mira wey, tengo siete defectos y me acompaña, y lo peor de todo es que estos objetos con distintos me llevan a un campo de batalla y lo que menos quiero es lastimarte, estás dispuesta a caminar con un enfermo como yo, puta la vieja se quedaría así, ¿no? como que estás enfermo, güey, dime que estás amarillo, pero de la emoción, hijo de tu madre, y hay otros que están amarillos porque andan de ojetes, ¿no? sí, porque ya ves que el color palio muchas veces se les da al sancho, ¿no? andas con él y tienes miedo que algún día el güey te encuentre, hijo de tu puta madre, porque así son de ojetes aventureros putos, ¿no? no puedes con lo que tienes en la casa y andas de ojete con otra y con tu puta madre, ¿no? si no cerraron ni conza porque tenían mucha leche, hijo de tu puta madre, bien, palino, ¿por qué? pues por eso que digo, tú quieres cambiar la terapia, me van a ganar un arco, no mi hijo, pues por la verga, se los he dicho, cuando tú estás armando tres tengo cuatro, hijo de tu puta madre, y la quinta es de esto, claro que te voy a poner, te va a doler y te vas a ir de nalgas y en el séptimo paso vas a entrar de rodillas pero vas a salir raspado porque la humildad no la conoces, hijo de tu puta madre, y tú dispuesto no estar, dice el sexto paso, ¿cuántos vas a entregar y en este momento te escucho y si no, vámonos a la verga, ¿por cuál empezamos? ¿orgullo? cuarto paso, no pases por aquí porque lo que vas a ver ¿qué crees wey? nomás es un vistazo y te haces prenderte con lo más wey, te conoces de tu vida y luego, luego al escenario los responsables y cuando tu hijo de tu puta madre en el quinto paso dices la confesión con Dios, todos los días son puras quejas, nos vamos al primer paso la víctima, otra vez con irracional, señora ayúdame, de tus hijos soy el más pendejo, mi perro al pendiente, ¿quién está gritando? Poncho, qué chingue a su madre, mírate no, porque a veces wey, ahora me dicen es que este wey no va bien, es barata, pero no lo dice del programa, bueno, solamente un acto de la provincia va a remover, entonces, ¿qué esperas wey? a que el padrino entre al rescate, él solamente está enterado del caso y lo más probable es que se reinó de tu desgracia, ya le pasó, espérate verdaderamente a que tú también es una charla con tu padrino, a que le bajes bien de huevos, a que el padrino entonces tenga que acomodar wey, entonces te diga que no es por ahí, ¿cuál le dice el padrino? ¿por qué quieres tener la razón tú wey? no, a ver, ¿quién le dijo que yo quiero tener la razón? ¿quién le dijo? por ahí empezamos mal yo mi padrino, no he hecho oro wey, un día te voy a llevar a que lo conozcas al hijo de su puta madre viejo, ya tiene las pantuflas, se retiró de doble A, ¿por qué? las conductas, que él me lo dijo, yo me voy wey, ya estoy hasta la madre de la conducta humana wey, y más de estos hijos de su puta madre te hablan de recuperación y no han encontrado la puerta y la llave, la siguen prestando la voluntad, no la conocen wey, yo me voy, ya me cansé de lidiar hasta contigo hijo de tu puta madre, ya sabes, el ahijado desprotegido, desválido, me va a dejar, no te estoy dejando en una pulicata hijo de tu puta madre, te estoy dejando en el grupo culero, ah, pero si dice que son culeros padre, pues, ¿pa' qué le quedo? me dice, tú quédate, pues estaba tierno un chavo, apuesto, todavía no llegaban las locas y no imagínate, no había locas en ese tiempo, en mi grupo no sabía, dos señoras bien vergueadas, la guayaba y la tostada, me decía mi padrino, no te las vayas a coger, como no digan mamadas, horas de asaltacunas asaltacritas, no mames, ahora traes complejo de Juana Barraza, hijo de tu puta madre, pinche mata viejitas, hijo de tu puta madre, no mames, de esta señora luego la délego, la señora lo que le hace falta no es una estrella, le hace falta un cojidón, todo suyo, no, no, pero no fuera una novata, porque luego, luego al servicio, ves chamaca en el grupo y luego, luego, te manifiestas, yo te puedo ayudar, dice el programa, hay que practicarlo, mira, aquí estoy yo, soy un líder, dice usted aquí, ahorita soy padrino, pero por el tiempo, y la vieja viene de la guerra, bien derriada, bien derriada, la muñeca rota, ahí viene la muñeca rota, chile y chile, desde el pasillo, ¿y usted me va a ayudar? a mí, es más, no camines de a caballito, ahí me vas platicando todo, no, yo le digo a mi carnal, eso es lo que vemos, yo, yo a final de cuentas, como antes, yo no tengo pedo con lo que hacen, mira, no cariño, yo no tengo pedo, da tristeza, que tristemente, dice el programa, que aquí el 99% de la relación, inclusive interpersonales, iban a tener una restauración, tristemente, somos los primeros, que estamos aniquilando, una relación, wey, con sugerencias, mal dadas, wey, a veces nada más, puro pinche deseo, y entre ustedes, vaya que se aniquila, porque te metes, no metas, tu pinches puercas manos, en una relación, que no te compete, estás desviando el objetivo, hijo de tu puta madre, a veces te toca padrinar, una mujer y en corto, si le tocó un hijo, de su puta madre en corto, sales con la sugerencia, déjalo, déjalo, es culero, que esperas, te va a matar, y si la hija dos verga, y usted, por qué no deja su chingadera, no, ya no se puede, a dónde me voy, no, wey, de esta madre, no creas que es sencilla, wey, y esto, a final de cuentas, decía mi padrino, llegaste dando brincos, y con el tiempo, vas a empezar a dar pasos, wey, no, wey, vas a bajarle de huevos, y quedarme donde estaba, padrino, me decía la trinchera, le digo, dejes de mamadas, aquí no hay ateos, a la verga, segundo paso, hoy ya somos creyentes, y militamos en un lujo, y el factor primero de riesgo, ya después vemos, de qué tamaño es el poder que quiero, wey, no, yo lo mataba, me decía, ay hijo de toda tu puta madre, pero y qué cree, hay la sospecha, que a usted y yo juntos, Dios no nos crea ni madres, me decía, ¿por qué me involucra? Porque no creo que sea un esto culero, habla de voluntad, y no la tiene, habla de Teresa, y tristemente, también está atorado conmigo, hijo de su puta madre, que estará pagando una sentencia, viejo puto, y si a qué dijiste, que Dios lo bendiga, yo le bati un chingo con mi padrino, la banda, pero en su principio, bueno, que de callada, la coneta, la gira, tres meses de buena voluntad, y el silencio, como el cabrón que se cagó en el camión, calladito, calladito, nomás solía mierda, pero no sabía quién se zorró, y me gritaba ni me agachaba, en el centro me levantaba, y me levantaba, parecía pinche muñeco de ventrilo, con la puta silla, ¡spierta! ¡Muévete! Hacemos una pinta, en ese tiempo, vaya que la terapia era dura y al gasto, no había tregua, y las reservas eran mías, las empiezas a acumular, ¿a dónde pinches vas? Ir a parar, güey, todos esos días, tres meses, fueron, fueron de holocausto para mí, de persecución, hijo de su puta madre, están girando en una silla, y darme cuenta que no hice nada afuera, y tenía razón mi padrino, y tus delirios, güey, ¿dónde están tus delirios, ¿dónde están tus delirios de grandeza, hijo de tu reputa madre? Tú no llegaste con delirios auditivos, eso es una mentira, hijo de tu puta madre, que tú te creas en la pinche mente, y escuchas que alguien te habla, y no es conciencia, la vida en el metro no lo engañó, güey, Dios, hijo de tu puta madre, ya existencia había manifestado, pero de otra manera, porque este güey estaba buscando el término del deseo, hijo de tu puta madre, fíjate cómo mi padrino era bien listo, listísimo, listísimo, el viejo me mataba a todas, todas, yo me quería ir por un atajo, y le decía, ¡ay! ¿a dónde chaparrito? No, pues nomás vine a ver, ya me voy a regresar al camino, a mí mi padrino nunca me dejó sentar allá atrás, nunca me dejó sentar atrás, cada que me veía hasta atrás me decía, ¡Poncho! ¿qué haces allá atrás? Le digo, no, nomás vine a ver qué se sentía, ¿y qué se siente? Le digo, de la verga, siempre estuve hasta adelante, lo que no me gustó, santo, es que después de que dejo, güey, el acosento de la custodia, y no precisamente de mi enfermedad, este acosento de rehabilitación, o de adaptación emocional, tengo que fijar en este otro lado de la sala, y eso fue lo que me confundió, le digo, ¿por qué separamos la enfermedad? Desde ahí empezaron a botarme muchas cosas con el padrino, yo me rebelé en mi grupo, yo me puse a tío, y bien cabrón, amor, es que no me he encontrado cabrón, que en su momento fueron a vomitar, pero no era para sentir a diarrea, güey, con el equipo empezaron a caer muchos pinches 20, y empecé, güey, a ver las cosas de otra manera, le digo, no es catarsis, es diarrea, es mentálico de tu puta madre, y lo único que has agarrado en la tribuna es vomitar, hijo de tu puta madre, esto se llama vomitadero, hijo de tu puta madre, la seguridad no se divide, todos tenemos derecho, él a un despertar, y nosotros que con el tiempo a la práctica, tengamos muchos güey, ¿no? Fíjate cómo el padrino me decía, es que no puede ser así al control, no tiene que ser así, primera tradición, y tenemos que remar todos, los entonces, acá los rudos, acá los técnicos, acá los malos, acá los de la sentencia, los tempereditos, y entonces, ¿dónde está el verdugo? Aquí no hay jueces, y la banda me escuchaba, y me decían, fíjate, en ese tiempo, cuando la banda me empezó a escuchar, que empezaba a voy a explotar, con muchos de mis compañeros, su camarada, su padrino, la banda empezó a jalarse conmigo, el grupo se empezó a dividir, los aplastaron conmigo, y los que en su momento se convirtieron en ranileros, del otro lado, ya estaba armando el pedo, en ese momento, me quedé, tuve que dar cuenta, que tuve que hacerlo de otro lado, a todos, porque me empezaban a ver, como es estandarte, le digo, hijo, a ver, a ver, este deseo no es personal, yo aquí no quiero quedarme con nada, me quiero dividir a esta madre, aquí quiero que trabajemos en unidad, como lo dice el pinche programa, y si no hay conciencia, entonces, cierren el grupo, no sé por qué se pelea, ¿qué se pelea? unos nacimos para liderear, otros para andar en las tribunas, y otros para estar sentados en su silla, así de sencillo, ¿por qué no lo han entendido? no sé por qué a veces le quieren volar la cabeza a los líderes, y la tradición dice, que en su momento, todos viste en el grupo como tal, por necesidad, que tienes que bajar y dejarte otros, y en el grupo, y en conciencia, no dicen, servidores, no senadores, güey, no, no, porque, porque a mí me botaban muchas pinches cosas, en el cerebelo, ¿verdad? y me decía mi padrino, es urgencia, digo, ya no soy irracional, yo me metí en un chingo de pedos, y me decía mi padrino, comprometete, ¿con quién? Llevar a los recaídos o reincidentes, porque para mí un recaído, ¿cuál? tiene que tener de 10 a 15 años, un recaído, un reincidente, es un pendejo, que con uno, dos o tres o cinco, se va al pedo, no lo digo yo, lo dice el paso, ¿verdad? ahora tienen por costumbre decir, es recaído, digo, pues cada veintito capítulo, lo raro de esto, no es lo extremo, este güey a suba los límites, de la conciencia, nunca la ha tenido, vive de la hipocresía, de la farándula, un hijo de su puta madre, que el aparentalismo, le ha quedado de revinco en la percha, disfraces, ¿dónde hay en la doble A? ¿cuántos disfraces hay en la doble A? aquí vienes y nos dices, que estás bien, vamos a tu casa, y el resultado es otro, hijo de tu puta madre, tu vieja no te tolera, tus hijos ni te conocen, hijo de tu puta madre, y lo peor de todo, que luego eres de los soquetes, que anda abrazando mocos ajenos, chemobi, entraste como padrino, y te fuiste como pediatra, hijo de puta madre, antes de ser santos, ¡ay santos! santitos, todos le han pegado, pagaron mal a santitos, todos, a la hora de culeros, que se ha ido, todos le han pagado mal, la gente que se quedó se encargó de cerrarlo, yo me moví, yo no nací para estar en un grupo compañero, yo no nací para estar en un grupo, a mí me gusta el desorden y andar de un lado a otro, yo no tengo equidad compañero, a mí me gusta andar de un lado a otro valiendo verga, a veces güey, el ver a la banda como se mueve de un lado a otro, muchas veces me llamaba la atención, a mí me llamaba la atención carnal, cuando yo escuché grandes oradores que no debe de haber oradores en esta manera